Imágenes que sorprenden en medio de la cuarentena y el toque de queda que afecta a nuestro país. Aunque usted no lo crea, lo que está viendo se trata del último adiós a un conocido traficante de la comuna de Ñuñoa. No nos había tocado así de fuerte antes, desde el domingo que esto está así, porque más encima ellos piden plata y la gente les tiene que dar por miedo, porque los amenazan. Carabineros no puede hacer mucho más, tiene tres furgones 24-7 dando vueltas, pero con esto de la pandemia son los militares los que tienen que estar a cargo, pero nunca han venido. Con este testimonio, una fuente al interior de la Junta de Llegados Rosita Renar en Ñuñoa se refería a lo sucedido durante el narco funeral que tuvo lugar toda la semana recién pasada en el sector. Lunes 15-30 horas, la tranquilidad en las calles de la población Rosita Renar en Ñuñoa podría deberse a la cuarentena total, en la que se encuentra actualmente la comuna. Sin embargo, los últimos días han dejado claro que para la parte del sector asociada al narcotráfico, la alerta sanitaria y los controles importan poco. Fue la jornada del domingo 29 de marzo, el momento en el que todo comenzó. Un famoso narcotraficante perteneciente al bando de los Pimienta, dedicados al tráfico de drogas y el crimen organizado, perdió la vida en un enfrentamiento con una banda rival. A partir de aquella jornada y durante varios días, al ponerse el sol, los balazos se hicieron presentes, varias cuadras a la redonda. Me gustaría que los militares estuvieran más encima, porque ellos tienen el control con todo esto y acá estamos en tierra de nadie. Imagínense qué hacen asados en la calle, tiran fuegos artificiales y uno va para allá y le dicen, estamos despidiendo a mi hermanito. Este testimonio incluido en un reportaje de la tercera difícilmente será reproducido en cámara. Fuera de ella, los vecinos están asustados. Los funerales narco se han convertido en rituales donde el uso de balas y la muestra de una subcultura fuertemente ligada al delito rompen con la tranquilidad de la ciudadanía. Pero, ¿cómo lograr comprender este fenómeno? Ocurre que en general todo lo vinculado al mundo del narcotráfico tiene sus códigos, tiene sus propias reglas y tiene su propio código valórico. Por lo tanto, lo que para nosotros puede resultar como discrepante para ellos, forma parte del ritual interno que tienen respecto de cómo despedir a uno de sus miembros. Respecto a lo ocurrido en la población Rosita Renar, los balazos comenzaron la jornada del domingo. La quema de un auto habría sido el inicio de los eventos relacionados con el último adiós al Chancho Man, traficante del sector que perdió la vida y que poseía un prontuario de 13 detenciones anteriores. En las calles, los balazos rompían el silencio de la cuarentena y del aislamiento social mejor olvidarse. Hoy los vecinos del sector no hablan, la calle está prácticamente vacía. Tras las cortinas y desde lejos, miran la presencia de la prensa, fuera del micrófono reconocen el miedo que sienten. Las amenazas al hablar sobre el fenómeno narco existen y parecieran ser las redes donde el descargo seguro se hace presente. Fuegos artificiales y ráfagas son los funerales narcos que hay en la Rosita Renar, ya llevan varios días. 2205 detonaciones en Ñuñoa, pueden ser disparos o simplemente fuegos artificiales, lo sabremos más tarde. ¿Qué onda la tremenda explosión en Ñuñoa? Un fenómeno que no es nuevo, pero que en tiempos de aislamiento social pensamos no veríamos. Así, mientras desde la municipalidad de Ñuñoa prefirieron no referirse oficialmente a este tema, Carabineros decidió hacer lo contrario. Tenemos que ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué no se tomó conocimiento para poder evaluar si esta persona que falleció tiene un nivel de riesgo? Ahora, si la persona fallece, es cierto, una persona fallece en un enfrentamiento o en una cuenta de cuentas, producto de que le dispararon en reiteradas oportunidades, bueno, hay condiciones que señalan que efectivamente hay una acción muy violenta, la persona cuenta con antecedentes e inmediatamente se aplica la matriz de riesgo para poder establecer qué nivel de seguridad del riesgo tiene esta persona. Según la norma, lo decretado por el presidente Piñera permite restringir libertades, entre otras como la locomoción y la reunión, algo que claramente no le importó a estas personas en Renca. Acá no se trató de un funeral, sino más bien de una celebración. Los vecinos de la población Maule II, indignados, tuvieron que escuchar volumen a alto nivel y, por supuesto, los disparos. Asustados apuntan a la inexistencia de personal de Carabineros o Fuerzas Armadas en el sector, situación a la que la institución se refirió este lunes. Dos alternativas. O son los cobardes pagados más grandes que hay, o bien trabajan con ellos. Yo creo que es una mezcla perversa de ambas cosas. Pensar que se gastaron millones de dólares en guanacos y zorrillos nuevos, blindados, aptos para la guerra. Sin embargo, solo los usaron en manifestaciones donde tiran piedras, pero donde hay balas, no se atreven a usarlos. ¿Y por qué los militares no estuvieron ahí? Si esto que de queda exijo explicaciones al gobierno. Esto no puede ser para reprimir a la ciudadanía trabajadora, que reclama por dignidad. Se hacen los choros y aquí les dio miedito. Por la miércale cada día más desilusionado. Sobre este punto nos contactamos con la PDI, quien nos confirmó actualmente existe una orden para investigar qué sucedió con este cumpleaños en Renca. Mientras que cualquier vocería al respecto queda limitada en lo que dure el procedimiento. Algo que no impide claramente que la comunidad se exprese en torno a estas celebraciones fuera de la ley. Los antecedentes que manejamos son lo cierto, lo que se han dado a conocer. Hay un video viralizado donde hay personas que están manifestándose y haciendo uso de armas de fuego. Eso ya está en conocimiento de nuestros servicios especializados. Y se está tratando de averiguar, cierto, de indagar e identificar a estas personas. Pudahuel Sur es otro lugar donde el fin de semana se realizó un funeral con estas características. Mientras Carabineros investiga y las Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo que hemos podido confirmar, no cuentan con las herramientas para impedir su realización. Funerales y cumpleaños con el permiso que solo una pistola fuera de la ley puede otorgar, siguen realizándose en distintas comunas de nuestro país. Fuerzas Armadas